Se están hoy convocados para informarles de la reunión que he tenido con la Secretaria General de Industria del Ministerio de Economía. En ese sentido les tengo que decir que les hemos explicado la situación de la factoría de Ávila, de Nissan. Evidentemente ellos ya estaban, bueno, pues también informados, como nosotros al final, por informaciones de periódico, noticias, etc. Porque es verdad que ni al Ministerio ni a la Junta la empresa se ha dirigido de manera oficial para decirnos y contarnos qué es lo que van a hacer con la factoría de Ávila y qué planes industriales tienen para esta provincia y para Ávila en concreto. Entonces, como les digo, primero, ni el Ministerio ni nosotros ni la Junta hemos sido informados de ningún plan industrial cuando la propia empresa se había comprometido tanto en el mes de junio, ya empezó, como en el mes de septiembre, y después lo atrasó a diciembre para informar a las instituciones, al Ministerio, a la Junta y también, por supuesto, a los trabajadores de cuál es el plan industrial para la provincia de Ávila. En ese sentido, tanto el Ministerio como la Junta de Castilla y León nos vamos a dirigir a la empresa, en primer lugar, para requerirle esa información, porque es necesario que la propia empresa nos informe de cuáles son sus intenciones en relación con la planta de Ávila. Evidentemente, en general, ni San España, también con la otra planta, que es la de Barcelona. Pero, en definitiva, nosotros estamos preocupados por la planta de Ávila. Y, por otro lado, nosotros, desde la Junta y también el Ministerio, vamos a exigir el cumplimiento de los compromisos, del compromiso industrial que se firmó en el año 2013 y que hace que haya unas inversiones y unos compromisos hasta el año 2023. Y, en ese sentido, pues, una vez nos sentemos con la empresa, exigirla que cumpla los compromisos como la Junta de Castilla y León ha cumplido los compromisos hasta este momento. Esto es lo que hemos encontrado, por tanto, un apoyo total del Ministerio de Economía a la postura, en este caso, de la Junta y a un apoyo total a la viabilidad de la planta de Ávila y un apoyo total también a que se mantenga la actividad industrial y el empleo en la provincia de Ávila. Y eso es lo que les puedo decir de una reunión que, claro, es una reunión de trabajo que se van a dar los primeros pasos con el requerimiento de la empresa para que nos explique cuál es el plan industrial y, evidentemente, iniciar ese diálogo con la empresa para intentar convencer de que tiene que mantener esa actividad en Ávila y no solo eso, sino además que incluso la puede aumentar. Nosotros queremos que se mantengan estos 500 puestos de trabajo más o menos que ahora hay aquí en Ávila. Gracias. 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 Gracias.